vamos a iniciar el trazo de nuestro sol nuestra hoja es acostada yo voy a utilizar una tapa de tupperware para que ustedes vean como pueden utilizarla como plantilla ya que es un círculo grande y puede que les cueste un poquito de trabajo lo voy a poner en la mitad de la hoja prácticamente y voy a hacer el círculo alrededor a la mitad de la hoja les repito ya que tengo mi círculo a la mitad voy a hacer una línea hacia abajo y aquí le voy a hacer un poquito a un lado como un ganchito y voy a regresar esa es la nariz de mi sol lo vamos a dividir en dos vamos a ponerle sus ojos se los voy a poner muy grandes aunque probablemente los tapemos al pintarlos y los pongamos después nuevamente y le voy a poner su boca la voy a poner la mitad sonriendo y la mitad triste entonces me fíjense voy a hacer aquí una sonrisa contenta y aquí la voy a voltear y voy a hacer una sonrisa triste y luego donde empecé voy a hacer nuevamente una sonrisa contenta y aquí nuevamente una sonrisa triste y ya me quedo ahora de la mitad hacia acá vamos a hacer líneas rectas vamos a hacer triángulos grandes muy grandes fíjense me van a caber unos 6 o 7 triángulos voy girando mi lienzo es más fácil aquí yo creo que no me va a caber entonces lo voy a tener ahí se me salió un piquito del agua de este lado voy a hacer líneas curvas entonces empezando en el mismo lugar voy a hacer una línea curva hacia acá y luego la meto hacia adentro y la subo y luego bajo y la hago amplia no importa que me quede medio chueca fíjense me quedo más gordo de este lado que el otro no importa voy a girar mi lienzo es más fácil fíjense es una sonrisa triste y luego se convierte en una sonrisa contenta y aquí empezamos al revés con una sonrisa triste y terminamos con una sonrisa contenta entonces aquí voy a hacer nuevamente triángulos entre los dos triángulos que tengo nuevamente voy a ir girando mi cuadro y ahora de este lado voy a hacer el mismo movimiento sonrisa triste sonrisa contenta sonrisa triste sonrisa contenta giro sonrisa triste sonrisa contenta sonrisa triste sonrisa contenta y lo giro y voy a hacer así entre los rayos que hice inicialmente ya quedó ahora de cada pico voy a sacar una raya y la voy a llevar hasta la orilla del cuadro no la dejo aquí a la mitad empiezo aquí y me voy hasta donde termina la hoja en este lado son líneas rectas nuevamente vayan girando su lienzo para que vayan haciendo el movimiento donde debe de ser y ahora de este lado voy a hacer líneas curvas sonrisa triste sonrisa contenta hasta la orilla de la hoja sonrisa triste sonrisa contenta y llego a la orilla de la hoja y voy a seguir así con todos los rayos vamos a empezar a pintar a nuestro sol con colores fríos y cálidos intercalados lo que cual quiere decir voy a poner una cara del sol azul y una cara amarilla y luego los rayos los voy a ir poniendo al revés ahorita lo van a ver vamos a utilizar colores pastel algo muy importante los colores pastel siempre 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 se dejan en su caja nunca se pasan a un estuche ni a una caja ni a nada en su propia caja sin quitarles esta parte para que los proteja porque se manchan se les pueden romper no pasa nada siguen pintando entonces utilizamos uno e inmediatamente va de regreso a la caja entonces voy a empezar a pintar mi sol voy a empezar a rellenar todo el espacio todo 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 muy suavecito no lo tallen fíjense me está saliendo algo de polvo es normal ese polvito es poquito si le sale muchísimo polvo quiere decir que están tallando demasiado su pastel cuando le sale así el polvo vamos a soplarle para que se quite y no nos ensucie algo también muy importante cuando pintamos con colores pastel hay un orden pintamos de adentro hacia afuera o de arriba hacia abajo porque si no podemos manchar nuestro cuadro entonces vamos a rellenar todo no hagan tres rayas así no rellenamos todo 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 ahora ya que termine de rellenar puse mi pastel en la caja voy a con mi dedo empezar a presionar suavecito siguiendo la forma del dibujo que hice es decir siguiendo el contorno del sol el contorno de la nariz y lo estiro muy bien de tal manera que se integre el color se vea parejo y no me quede polvo por otros lados recuerden podemos ir soplando el polvito vamos a estirar rellenando toda el área fíjense ya no se ven los rayones se integró muy bien el color siempre vamos a tener una toallita húmeda vamos a limpiar nuestro dedo después de integrar un color para que no nos ensucie el siguiente la boca se la voy a poner roja voy a ir con mucho cuidado rellenando y nuevamente vuelvo a integrar nos quedó la primera parte de nuestro sol no pongan el ojo ahorita el negro es el último color que se pone voy a pintar ahora el lado derecho de mi sol que lo voy a pintar verde y voy a hacer lo mismo que hice con el amarillo voy a rellenar toda el área con mucho cuidado voy a pasar nuevamente encima de su ojo de todas maneras se va a ver donde lo tengo puesto vamos soplando el exceso de polvo que va a quedar tengan mucho cuidado de no poner su mano sobre la parte que ya pintamos porque se les va a ensuciar y si se nos ensucia la mano podemos ensuciar todo el cuadro entonces vamos con cuidado soplen bien para que el polvito salga del cuadro entonces ya que termine de aplicarlo nuevamente voy a con mi dedo a integrarlo sigan el contorno de su trazo y en las áreas de en medio pueden hacer como circulitos así para ir integrando me limpio mi dedo con la toallita la misma toallita le sirve y le voy a pintar la parte de adentro de su boca azul y ya quedó vamos a seguir con los rayos ojo no pongan los ojos ya tengo aquí colores cálidos y colores fríos voy a poner los rayos de este lado también los voy a poner con colores cálidos voy a ir alternando el naranja con el rojo vamos a seguir la misma dinámica que hicimos con la parte de adentro del sol voy a rellenar este rayo recuerden soplar su exceso de polvo ya que lo hice voy a integrarlo nuevamente siguiendo la línea del contorno pero a ver que paso aquí me salió un poquito voy a tomar mi goma y voy a borrar donde me salió como es muy suavecito porque es la parte que integramos se puede borrar perfectamente con una goma voy a tomar un naranja más oscuro y voy a rellenar el siguiente rayo y así los voy alternando claro oscuro claro oscuro y ahora lo integro siguiendo la forma y voy a seguir así con todos los rayos que son curtos alternando uno claro uno oscuro uno claro uno oscuro y limpiando con mi goma así me salgo ya quedan mis rayos unos naranja claro otros naranja oscuro y estoy pintando ahora los rayos que están intermedios de ese mismo lado con un rojo fuerte nuevamente soplo recuerden al no estar utilizando su pastel tiene que estar en su caja seguimos así con los demás ahora recuerden que aquí tenemos un rayo justamente mitad y mitad mitad recto y mitad curvo entonces lo que vamos a hacer es que uno lo vamos a pintar con los colores cálidos continuando el que venimos y el de abajo lo voy a pintar con los colores fríos ya quedaron mis rayos de colores cálidos entonces voy a hacer ahora los de colores fríos que son los que son de líneas rectas y los voy a pintar en tonos de azul con verde vamos a hacerlo exactamente igual que hicimos nosotros rellenando primero todo el área y después integrando hagan sus combinaciones pero recuerden que los colores fríos son azul verde morado y los que no nos generan calor los colores cálidos son amarillo rojo naranja el púrpura entraría dentro de los cálidos el rosa y vamos integrando poco a poco los rayos intermedios de este lado los vamos a poner morado que también es un color frío siguiendo la misma dinámica que utilizamos para todos los demás fíjense que voy pintando de adentro hacia afuera y así he logrado no manchar mucho mi cuadro este es un buen momento para darle una pasada a mi cuadro con el spray entonces lo voy a sostener lejos le voy a dar una pasada y lo voy a dejar que se seque se seque relativamente rápido es cuestión de esperar solamente a lo mucho un minutito y ya que se secó vamos a empezar a pintar pero ahora los rayos que vienen afuera los vamos a pintar al revés es decir del lado donde están los colores fríos los vamos a poner con colores cálidos y del lado donde están los colores cálidos los vamos a poner con colores fríos los voy a empezar aquí voy a poner un morado más claro que el que puse en los rayos de junto después voy a tomar un rosa recuerden limpiar su dedo entre color y color voy a poner un naranja junto recuerden que vamos hasta la orilla del papel voy a poner un rojo y así voy a seguir alternando los colores cálidos ya terminé el lado del sol con los colores fríos y ahora estoy pintando el lado del sol con los colores cálidos que la parte de atrás lo voy a pintar con colores fríos es decir azules verdes morados etc vamos a seguir la misma dinámica que hemos hecho con todo el cuadro rellenamos todo el área y la integramos vayan combinando los colores como ustedes quieran siempre y cuando sean verdes azules y morados este es el momento para darle una segunda pasada de spray a nuestro cuadro antes de delinear llegó el momento de delinear nuestro cuadro si se fijan no le he puesto el color negro el negro es siempre el último color que ponemos en todas las técnicas pueden hacerlo con el gis negro o pueden hacerlo con el plumón permanente pero también tengan mucho cuidado si lo van a hacer con el plumón permanente tienen que haber puesto el barniz antes para que no se les tape su plumón con el polvo si lo van a hacer con el pastel háganlo muy suavecito casi no presionen el pastel pinta muy fuerte y cubre muy bien no necesitan presionarlo yo lo voy a hacer con el pastel fíjense con mucho cuidado apenas estoy como acariciando el papel primero voy a empezar por sus ojos voy a poner y luego lo voy a integrar de manera circular voy a limpiar mi dedo voy a volver a tomar mi pastel negro y con una orillita voy a ir delineando cada parte si lo están haciendo con el plumón permanente no hay problema no tienen que integrarlo pero si si lo están haciendo con el gis pastel tengan mucho cuidado de no ensuciar su cuadro recuerden no se presiona apenas acariciamos el papel con el gis pastel seguimos así con todo el resto del cuadro si delinearon con los gis pastel con el negro vamos a darle una última pasada del spray un poquito más que los anteriores para terminar de fijar el color y lo dejamos secar espero que les haya gustado les mando un fuerte abrazo y nos vemos la siguiente clase y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo